Hola a todos, bienvenidos nuevamente a este espacio de su escuela Cifes Online, quien les habla, Janet Buitrago, docente de la escuela, hoy con un principio activo espectacular, un principio activo infaltable en sus cabinas estéticas, ya que provee excelentes beneficios a la piel. Vamos a hablar entonces del ácido hialurónico. Vamos a avanzar en nuestro tema no sin antes recordarles que se suscriban a nuestro canal, que activen todas las notificaciones en la campanita para que ustedes puedan acceder a todo este contenido que diariamente subimos al canal. Ahora sí vamos a desarrollar el tema en este espacio, ustedes van a conocer qué es el ácido hialurónico, los beneficios de esta molécula en la piel, van a conocer también cuáles son los alimentos que más aportan ácido hialurónico y las aplicaciones que nosotros podemos hacer en cabina de este producto. Sin más preámbulos vamos a arrancar empezando por definir qué es el ácido hialurónico. El ácido hialurónico es una molécula que se encuentra naturalmente en el organismo, la cual se sintetiza en las vacuolas de los fibroblastos y otros tipos de células. Cabe recordar que las vacuolas son orgánulos celulares que se encargan de eliminar los desechos de las células como también se encargan de mantener el equilibrio hídrico dentro y fuera de la misma. Gracias a su gran capacidad para atraer y retener moléculas de agua, el ácido hialurónico es un componente clave para el buen funcionamiento de la piel y de muchos de nuestros tejidos. ¿Dónde encontramos nosotros ácido hialurónico en nuestro organismo? El ácido hialurónico se encuentra en el líquido sinovial, que es el lubricante de las articulaciones, en los cartílagos y en la piel, siendo esta última su reservorio favorito. Dependiendo de la zona en que nosotros encontremos, el ácido hialurónico cumple distintas funciones. En las articulaciones, él ayuda a evitar que se produzcan fricciones dolorosas. En los cartílagos, funciona como un reconstituyente y en la piel actúa como un agente hidratante y de soporte para que se mantenga un aspecto joven en ella. Además, forma parte de la estructura de la matriz extracelular, de la homeostasis y de la migración celular, que es el proceso por el cual la célula se desplaza a través de los tejidos para ayudar en el desarrollo embrionario. En los procesos de cicatrización y en la respuesta inmune del organismo, también actúa el ácido hialurónico. Por eso, esta molécula juega un papel fundamental en el envejecimiento cutáneo, la curación de las heridas y los procesos de cicatrización. Terapéuticamente, el ácido hialurónico se usa en implantes de relleno cutáneo, antienvejecimiento y en aplicaciones tópicas en la curación de heridas. Los beneficios del ácido hialurónico redundan en la piel, entendiendo que juega un papel importante a nivel de las articulaciones. Modifica el líquido sinovial, dándole una textura más viscosa y vuelve el cartílago un poco más flexible, facilitando así la movilidad de las articulaciones. En la piel lo encontramos principalmente en los espacios intercelulares de la dermis. Su extraordinaria capacidad de retener el agua, que es mil veces su volumen, permite mantener la piel elástica e hidratada, favorece la renovación celular y la cicatrización. Sin embargo, con el paso del tiempo, el organismo no consigue sintetizarlo lo suficiente para compensar su deterioro natural, lo que explica en parte la aparición de arrugas, de ciertos dolores articulares y la disminución en el grosor y la elasticidad de la piel. Se considera que más o menos sobre la edad de los 50 años, el cuerpo no contiene sino solo la mitad de su capital inicial en ácido hialurónico. El ácido hialurónico es un principio que lo que permite es aportar mayor hidratación y volumen a la piel, remodelándola y mejorando su contorno. Habitualmente, el rostro suele ser una de las zonas más populares para la aplicación de ácido hialurónico, pues rellena a la perfección las arrugas como patas de gallo, contorno de labios, realce de pómulos, entre otros. Vamos a conocer un poco de qué alimentos contienen ácido hialurónico. Los alimentos que contienen una importante fuente de esta sustancia son las proteínas. Estas no pueden faltar en una dieta sana y balanceada y entre las que más contienen ácido hialurónico se destacan el pollo, el pavo, el pato, las carnes rojas. Estas contienen vitamina A, sustancia que es indispensable para que el cuerpo libere ácido hialurónico en forma de retinol. Un plato de caldo de carne sería una buena opción, pues además de vitamina A, es rico también en colágeno. El aceite de hígado de bacalao también es una sustancia compuesta por grandes cantidades de ácido hialurónico y vitamina A, lo que quiere decir que es doblemente beneficiosa. El salmón, el atún y las sardinas contienen gran cantidad de esta sustancia. Todos los alimentos ricos en magnesio también son una excelente fuente de ácido hialurónico, dentro de los que se destacan las espinacas, el brócoli, las judías verdes. Otra de las fuentes importantes de ácido hialurónico es la gelatina, un alimento muy saludable que ayuda a reparar los tejidos del cuerpo. El plátano, la papaya, el melón, las peras, las cerezas, las naranjas, las granadillas y los albaricoques son frutas con muy buena cantidad de ácido hialurónico. En la misma forma como existen beneficios, también hay contraindicaciones o efectos secundarios. Irritación y enrojecimiento de la piel es uno de los principales efectos que se pueden dar luego de la aplicación de ácido hialurónico, pero este enrojecimiento suele desaparecer unas pocas horas después del tratamiento. Otro de los efectos secundarios es inflamación, esto debido a la introducción de un cuerpo extraño. Esto puede darse junto con hematomas causados por la falta de reconocimiento de lo que se está inyectando en nuestro cuerpo. Suelen desaparecer a las pocas horas de aplicación, tan solo son pequeños momentos de molestia e incomodidad. Pueden aparecer bultitos en la piel, esta reacción hay que vigilarla más aunque se deshacen al poco tiempo de la aplicación del tratamiento. La aplicación de ácido hialurónico se debe hacer siempre bajo la supervisión de un profesional de la salud según el ácido a aplicar. Existen otros efectos adversos como la mala aplicación por parte de un profesional exponiendo de forma irregular las zonas en las que se haya aplicado el ácido hialurónico. El resultado puede ser desastroso y generar una insatisfacción por la deformidad producida en la aplicación. También puede surgir una reacción alérgica por lo cual es importante verificar el producto antes de su aplicación. Es importante entender que estos efectos adversos se generan en la aplicación invasiva del producto, la cual no es de resorte de las esteticistas sino es de resorte de profesionales de la salud como médicos estéticos y dermatólogos. Hablaremos ahora de las presentaciones del ácido hialurónico. Hace aproximadamente 20 años se usan inyecciones de ácido hialurónico puro aplicadas con agujas muy finas para remediar la formación de arrugas, flacidez y falta de hidratación de la piel. Este tipo de tratamiento puede aplicarse a nivel superficial o a profundidad según las necesidades del paciente las cuales pueden ir desde aportar hidratación al rostro hasta rellenar los surcos nasogenianos, las líneas de marioneta, las ojeras o los labios. En el mercado se encuentran diferentes productos con ácido hialurónico como cápsulas que permiten a las articulaciones y a la piel aprovechar los beneficios de esta molécula, sueros o viales tensores para disminuir líneas de expresión e hidratar, cremas tensoras o hidratantes, parches cicatrizantes que van a ayudar a sanar las llagas de quemaduras y fluidos inyectables de diferentes densidades para el relleno. Las soluciones bucales también las podemos encontrar con ácido hialurónico para acabar con los brotes, las aptas o ayudar en procesos de cicatrización de heridas provocadas por retenedores y otros elementos dentro de la boca. Como pueden ver hay toda una variedad de presentaciones para cada una de las necesidades de los pacientes. Vamos a conocer un poco las formas de usar este ácido hialurónico. Bueno para empezar el ácido hialurónico de alto peso molecular tiene una composición que es idéntica a su forma natural y se usa para rellenar arrugas o en inyecciones más profundas para reestructurar el rostro como los pómulos, las sienes, la nariz, la barbilla, entre otros. Este producto es de uso profesional como de médicos estéticos y dermatólogos. Hay un ácido hialurónico también de bajo peso molecular, se trata de fragmentos de la molécula original y se usa principalmente en cremas y serums por su capacidad de retención de agua favoreciendo así una mejor hidratación de la piel. Sus moléculas siendo más pequeñas penetran más profundamente en la misma. Este es el producto que usamos en cabina estética aplicándolo de forma tópica y penetrándolo en la piel mediante procesos de sonoforesis, electroporación o fotovioestimulación. Tenemos también el ácido hialurónico de tercera generación que para producirlo sólo se usa uno de los dos azúcares que lo componen en su forma natural, el que permite a la piel estimular la producción de ácido hialurónico completo en las células llamadas fibroblastos que son los que cumplen esta función. También es inyectado y es de uso médico. Conocerán ahora ustedes la presentación comercial del ácido hialurónico. En su presentación comercial tenemos el serum hidratante de laboratorio Satori, un producto compuesto por ingredientes activos como ácido hialurónico, colágeno y elastina, el cual está indicado para el trabajo de disminución de líneas de expresión, envejecimiento prematuro de la piel, activación de la microcirculación e hidratación y luminosidad de la piel. ¿Cuáles son las indicaciones de uso de este producto? Es ideal para todo tipo de piel, se puede aplicar de uso diario, se aplica en el área a tratar estimulando la piel hasta completar su absorción. Está contraindicado en pieles con acné activo y es un producto que otorga a la piel múltiples beneficios en cuanto a hidratación, en cuanto a tonificación y en cuanto a regeneración de la misma. Vamos a conocer ahora un análisis financiero del producto con el cual ustedes van a poder ver la rentabilidad que él genera en sus cabinas estéticas. Este es un producto que tiene un valor comercial de 30 dólares. El contenido del frasco es de 250 ml y rinde aproximadamente 80 aplicaciones. De manera que ustedes pueden cobrar por cada sesión de tratamiento que incorpore este principio activo alrededor de unos 20 dólares, lo cual estaríamos viendo que nos deja una rentabilidad de 1.600 dólares. A esto le restamos los 30 dólares de la inversión inicial, de manera que estaríamos hablando de 1.570 dólares de utilidad. Recuerda que a medida que la piel envejece, la producción natural de ácido hialurónico disminuye, provocando que con el paso del tiempo la piel pierde hidratación, elasticidad y firmeza. En este sentido, la aplicación tópica de este principio activo puede ayudar a prevenirlo devolviendo esa hidratación a la piel y aumentando su capacidad de regeneración. Recuerden que este y mucho más contenido lo encuentran aquí en nuestro canal de YouTube, de manera que los invitamos a que se suscriban, a que activen todas las notificaciones en la campanita. Y si ustedes quieren ser profesionales de la estética y adquirir todo este conocimiento, solamente tienen que escribir aquí en los comentarios. Yo quiero, nosotros los contactamos y les brindamos toda la información para que ustedes entren a estudiar en una de las escuelas online de mayor trayectoria que se enfoca en la formación de alumnos éticos y responsables de su profesión. No siendo más, me despido por el día de hoy. No sin antes recordarles que se suscriban, que activen las notificaciones, ya que nosotros diariamente subimos este contenido al canal. Muchas gracias y hasta la próxima. Chao, chao.